¿Qué es el presupuesto? Y a través de su conducto directamente poder hacer algunas observaciones de lo que se pueda discutir. Este proceso de entrega-recepción tampoco limita y no se impide para que lo que se pueda hacer legalmente, que es a partir de que nosotros podamos tomar protesta, podamos conocer el Estado que guarda la administración de la ley de ingresos. Nosotros conocimos de manera puntual las cifras, los montos y me parece que hay que ser nosotros respetuosos de algo que es la autoridad municipal y de quienes la representan, que son los regidores que actualmente están en funciones. El poder yo conocer, de manera anticipada, sin que los propios regidores actuales tengan esa información de primera mano, quien es la presidenta municipal, a mí me parece una falta de respeto. Yo reiteraré que es un proceso también nuevo en el que estamos viviendo, que no está regulado. El proceso de transición ha sido muy largo y la ley tampoco establece que la autoridad tenga la obligación de entregarnos ahorita documentos, cifras, información.